Dios te bendiga, este es tu hermana y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez, coordinadora de la Región 12. Aquí estamos en una noche de nombramientos, una noche de gloria, una noche de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así que amados, en esta hermosa noche, en el año 2022, estamos celebrando el cuerpo de voluntarios de capellanes del gobierno de Puerto Rico, administración y negociado de manejo de emergencia, donde nosotros vamos a salir al campo, donde vamos a llevar ese pan que va a alimentar a muchas almas y a muchas vidas sedientas, enfermizas y sobre todo el control de decirle que hay una paz en Cristo. Que Cristo lo hizo con nosotros y lo va a seguir haciendo con cada uno de vosotros que llegue a estos medios a muchos lugares y a muchas redes sociales y satélites donde este mensaje será enviado. Todavía hay esperanza, todavía hay un Jesús de Nazaret, aleluya, que hizo que cada uno de nosotros entráramos a este hermoso campo para bendecir y fuimos elegidos y llamados y constituidos. Gloria al Señor Capellanes. Así que sigamos adelante llevando esta semilla, llevando este mensaje a todo lugar. No importa la hora, no importa el lugar donde Dios diga que vayemos, vamos a entrar. Así que usted reciba esta palabra, reciba este cuerpo de capellanes que quizás en el día de mañana podamos estar asistiendo a usted o usted asistiendonos a nosotros. Así que confiemos en un Cristo glorificado donde envía y nosotros diremos, M aquí. Y nosotros diremos, M aquí. Y nosotros diremos, M aquí. Dios te bendiga, tu hermana y amiga, la pastora de Capellanas Rosa Pérez, Región 12, coordinadora y con todos estos estudiantes que hoy pasaron a ser capellanes voluntarios del gobierno de Puerto Rico. A su nombre es Gloria. Dios te bendiga.